Hola Scraperas, yo soy Raquel y yo soy María y estamos aquí muy contentas porque hemos llegado los mil, bien, tenemos ahí a nuestra otra claperilla, saluda, saluda, que te oigas, hola, y pues queremos dar las gracias a todos los suscriptores por habernos permitido hacer este canal, que nos veáis, que os guste, es una pasada, nunca habíamos pensado llegar a los mil suscriptores, vamos, nos encanta, tan rápido, ya es, que guay, que guay, muchísimas gracias por todo, y vamos a seguir dando guerra ahí, si no se nos va a ver el careto, nos ve aquí, ya está, y espero que no se borre nadie al vernos las caras, por favor, no borrarles, no sé yo, bueno, vamos a hacer un sorteo, ya lo hemos comentado varias veces, cositas nuestras que hacemos, cositas que hemos comprado, pues un sorteo nacional, lo sentimos mucho, cuando llegamos a los diez mil, nos prometemos hacerlo internacional, el rollo internacional es que no llegan tampoco muchas veces los paquetes, se pierden por el camino, y es una pena, es una pena, pero bueno, si tenéis algún familiar en España, sin problema, que son bien, claro, pues nada, muchas gracias por todo, besitos, cuidaos mucho, tened cuidado que todavía está por ahí el bicho, y nada, y seguid con nosotras, saluda, gracias, adiós. Gracias.